Música Hey cracks, como están? Yo soy Capi Espero hayan visto muy bien ese poderoso intro Porque como pudieron darse cuenta, el día de hoy vamos a ver ese sombrero Al estilo de Cian Garnier, al estilo de Street Soccer Todo lo que este crack sabe hacer Hace unos días estuve viendo ahí por internet unos videos de este crack Y me llamó la atención este sombrero Así que dije, esta clase de jugada, los cracks de titanes se la tienen que aprender La tienen que dominar, porque obviamente se la tienen que aplicar a todos sus rivales Así que si tú eres una clase de jugador que le pone mucha crema a sus tacos Le exagera ahí en sus skills Le gusta verse bastante pro a la hora de ir a echar la reta en un partido Te recomiendo que este sombrero lo aprendas porque es ideal para ti Así que cracks, vayan por su balón Y empecemos Música Antes de empezar a aprender este movimiento Yo te recomiendo que hay que saber en dónde hacerlo Yo te recomiendo que esta clase de movimientos lo hagas principalmente a la hora de echar la reta con tus cuates En una reta de fútbol calle, algo así, tal vez fútbol rápido a lo mucho Porque para hacerla tal vez en fútbol once que la mayoría de ustedes es donde lo piensan realizar También se puede hacer pero es un poquito más complicado porque la retención de balón es mayor Y por lo regular en esta clase de situaciones A veces nos llegan de dos o hasta tres Ya saben como uno es un crack Pues te llegan de más, ¿no? Porque te la quieren quitar Entonces va a ser más complicado aplicar este movimiento Lo primero que hay que hacer es mantener el balón entre nuestras piernas bien posicionado Y moverlo hacia la parte externa de nuestra pierna no dominante Aprender a hacer este movimiento Si no estás acostumbrado a hacer esta clase de movimientos Entonces si se te complica un poquito Recuerda que el balón siempre debe estar bien pegado hacia nuestra pierna de apoyo Que en este caso sería la no dominante Lo siguiente que vamos a hacer es con la parte justamente del empeine de nuestra pierna dominante Seguir haciendo presión con la pierna de apoyo por toda la pierna E intentar levantarlo con esta parte que les comentaba Justamente con el empeine como con los dedos Intentar levantar el balón justamente haciendo un movimiento hacia arriba, obviamente Este truco o esta forma de levantar el balón se le conoce como slap Y al principio suele ser un poco complicado porque por lo regular Nuestra pierna como que choca a su vez con el balón a la hora de bajarla Entonces algo importante que te puede ayudar aquí Es que al momento de subir el balón a la hora de hacer slap Intenta separarlo rápidamente para que este no choque con el balón Practica bien este movimiento para que puedas dominar bien la levantada Y la puedas levantar justamente a la altura de la cintura aproximadamente Para que te quede cómodo el siguiente movimiento Lo siguiente que vamos a hacer es que una vez que el balón esté levantado Esté suspendido en el aire Vamos a rotar un poco nuestro cuerpo en dirección al balón Para darle un pequeño toque Y digo pequeño porque es realmente pequeño toque Con la rodilla de nuestra pierna dominante O bueno no exactamente con la rodilla Sería más bien como con la parte del muslo Entre el muslo y cerca de la rodilla Lo que buscamos es darle justamente con esta parte del muslo Para que el golpe no sea demasiado brusco Y perdamos control del balón Y ahora ya que hicimos ese pequeño toque hacia adelante Ahora lo que sigue por último es realizar un movimiento como especie de látigo Justamente con nuestra pierna dominante Y darle justamente con la parte de los dedos por así decirlo Y regresar el balón hacia el lado contrario E intentar pasar por arriba del rival Para hacer ese cambio de dirección brusco Y que el rival no sepa ni para dónde ir Y ya que unimos todos y cada uno de los pasos De acuerdo a como les fui diciendo El resultado será este Y ahora sí crack Estás listo para demoler, aniquilar, humillar Y demostrarle a cualquier rival De lo que eres capaz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal cracks? ¿Qué les pareció? Bastante chula, ¿no? Bastante coqueta Algo fresón para ir a humillar a dos que tres rivales Así que yo les recomiendo que si quieren dominarla completamente Practiquenla bastante Para que con el tiempo se les vaya haciendo cada vez más fácil Y no fallen al hacerla Recuerden suscribirse al canal Activando esa perrona campanita Para que les notifique cada vez que subimos video Y por cierto Que algunos de ustedes nos han comentado Que aún no les notifica bien la campanita Déjenos en los comentarios Si ustedes llegaron aquí por esa campanita O tuvieron que buscar el video Coméntenos acá abajo Para nosotros saber qué hacer con esa campanita Que luego no avisa No olviden que al final les dejamos una serie de videos Bastante chidos Para que vayan y los vean de una manera sencilla Yo soy Capi Cracks Y nos vemos en un próximo video